Vamos ahora a más información, pero esa información se traduce en una videollamada y vamos a hablar con una artista, una artista local, pero podemos decir nacional e internacional tranquilamente. Ella es Adriana Nano. Le damos la bienvenida porque ya está en esta videollamada. Adriana, gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, José? Bueno, acá andamos, en casa. Bueno, cuidándose me imagino, pero atención porque nuestra comunicación de hoy no es por tu talento, que nos tenés acostumbrados, sino que, bueno, se dio una situación poco frecuente, puedo decir, en tu vida, porque fuiste convocada para los premios Gardel 2021 como jurado. Bueno, mirá, José, te voy a contar una intimidad que cuando se lo conté a mi agente de prensa, a la persona que me hace prensa, me dice, yo te voy a matar, Adriana. Así que te lo voy a contar a vos y al público que me está escuchando. La realidad es que te cuento que hace más de 10, hace 10 años aproximadamente, no, menos, 8 años que soy jurado de los premios Gardel y que voto para los premios Gardel. O sea, soy jurado para los premios Gardel. Y te cuento que también soy jurado para los Grammy Latinos. Pero recién este año se me ocurrió comentarlo, postearlo y dar a conocer que soy jurado. No sé por qué. Y te cuento, José, es muy curioso, ¿no? Porque mi agente de prensa me dice, Adriana, así nunca vamos a llegar a ningún lado. Porque, a ver, esto que estás haciendo no puede ser. Un poquito está bien, pero ¿por qué no me lo comentaste? La cosa es así. Cuando uno fue nominado, como en el caso mío, que fui nominada tres veces para los premios Gardel y fui nominada dos veces para los Grammy, automáticamente uno se transforma en jurado. Entonces, bueno, uno tiene que trabajar, por supuesto puede renunciar a ese, digamos, título, ¿no? A ese encargo, a ese encargue. Pero uno se transforma en jurado y cada año, tanto sea para los Grammy Latinos como, en este caso, para los premios Gardel, bueno, te mandan toda la información para que escuches y votes como jurado. Bien. Contame un poquito cómo vienen estos premios Gardel. Edición 2021, que sin duda, atravesados por una pandemia, lo sabemos. Pero, ¿y los artistas cómo están, bueno, enfrentando esta versión extraña de los premios que les toca vivir? Bueno, mirá, les cuento, te cuento a vos y acá al público que nos está escuchando. En el caso de los Gardel, de lo mismo con los Grammy, primero está la instancia de la postulación. Los músicos, los artistas, de manera independiente o bien a través de sus compañías discográficas, postulan el material. Obviamente, el material tiene que tener estándares, digamos, de trabajo bien hecho y bien terminado, en fin, debe cumplir con ciertos estándares y esos trabajos quedan postulados. Luego viene que están... No sé qué es. Bueno, evidentemente, esto lleva a una preparación muy especial. Me imagino los artistas lo que deben estar pasando, la de uñas que se deben estar comiendo. Porque imagínense que Adriana Nano, con el talento y la trayectoria que tiene, sea parte del jurado, bueno, realmente, ¿no? Hace, bueno, poner nerviosa cualquiera. Es como un examen, ¿no? Pero bueno, Adriana, te queremos agradecer profundamente. Te felicitamos y por todos los otros años anteriores que no lo sabíamos y ahora lo sabemos. Así que muchísimas gracias por esta comunicación y, sin duda, después vamos a volver a comunicarnos con vos para saber, evidentemente, los resultados y cómo salió todo. Te mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Muchas gracias, José, y te mando un gusto enorme. Gracias, gracias. Bueno, así lo teníamos, ¿eh? Premios Gardel 2021. Sin duda, una edición muy especial en medio de una pandemia, ya lo sabemos, los artistas, bueno, dando lo mejor de sí y eso es lo importante. Y Adriana Nano, justamente una grande, ¿eh? Una grande de la región, del país, del mundo, claro que sí. Y allí ella como jurado. ¡Gracias!